Primero macho, güey. Bienvenidos sean todos al programa. Un segmento nuevo dentro del segmento de Quien TV. Lo hemos antitulado Cocinando Alrededor de Edmundo. Yo soy Edmundo García Gómez Rodríguez Peña Nieto. Y yo soy Raimundo Zapata Obregón para servirle a usted. Y él también le va a servir a usted, cabrón. Ese es un programa para solteros que no saben cocinar un carajo. ¿A poco no a veces están en su casa con la tipa rugiéndoles más que un tigre del norte, cabrón? Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? Piden una pizza, pero no más. Hoy vamos a empezar por unos platillos muy sencillos mexicanos. Hoy le vamos a preparar. ¿Qué vamos a preparar hoy? Huevos rancheros. ¿Qué son los huevos rancheros? Huevos rancheros son huevos normales, pero que se hacen en el rancho. Aquí vamos con los ingredientes. Una libra de jitomates. Claro, cabrón. Aquí está. También necesitamos dos chiles güeros. Esos son... Creo que esos son los chiles güeros. Si no, güey, nos llegó la chingada. Media cebolla mediana. Ay, güey, ya la cagamos. No tenemos media, tenemos una completa. La partimos en la mitad. Un diente de ajo. Aquí hay como 10. Y muy importante, aceite de oliva. ¿Sabes a qué le huelen los dedos a Popeye Marino, soy? ¿A qué le huelen? Aceite de oliva. Te estás cagando de risa, cabrón. Te estás cagando de risa, soy. Ay, cabrón. Lo primero que tenemos que hacer ahora que ya tenemos todos los ingredientes. Claro. Es sacarnos los huevos. Ah, pero nos hubieras antes, cabrón. Me hubieras dicho porque... No estoy hablando de estos huevos. Estoy hablando de estos huevos, de los huevos de Puchito. Ya te dije que no se pueden estar haciendo esas cosas porque no estamos... ¿Estamos o no estamos en horapico? No. No estamos en horapico, ni en la hora del pico. ¿Qué es horapico? Aquí ahora mi ayudante va a demostrar cómo se rompe un huevo. ¡Órale! Bueno, güey, para romper los huevos es muy fácil. O te conviertes en periodista de día a día o lo haces con muchísimo cuidado, cabrón. Con muchísimo cuidado porque donde te estrellas el huevo, cabrón, eso duele bastante. Es muy importante. Ya me pongo acá por si acaso. Pues me estás punteando, cabrón. Me estás estrellando los huevos. Es prioridad primordial estrellarlo con mucha cautela para que no se te vayan a estrellar. ¿Podemos repetir esa toma, por favor? Sí. A ver, ¿y ahora qué sigue, cabrón? Ahora sigue el diente de ajo. Ahora, si a ti te gustan los huevos rancheros muy spicy. Claro. Yo le he hecho más de un diente para que me quede así como bien oloroso. Y después le echamos los dientes de ajo. Mira qué bonito va quedando. Como ya les dije que la receta pide media cebolla, pero como a mí me gusta mucho la cebolla, pues le echamos la cebolla entera. Y entonces hay que revolver. Hay que revolverlo así, con mucho cuidado de no ensuciarse, porque ensuciarse es algo que en verdad es muy peligroso, cabrón. Entonces, mientras estás revolviendo la cebolla con el ajo, con los huevos, tú vas echando entonces el aceite de oliva. Y así va quedando, va quedando delicioso, van a ver. Mientras tú estás revolviendo, tú agarras el tomate y le estás sacando el jugo, así. Y entonces vas echando, ya me manché toda la camisa. Mira, 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 lo vas estrellando así como si fuera una naranja. Y vas echando así, así a la mano. Y entonces lo metes y entonces vas revolviendo bien rico. Como pueden ver, ya tenemos todos nuestros ingredientes listos y preparados para meterlo en la estufa. Así que ahora los dejamos con otro segmento de Quien te ve. Y nos vemos en un rato cuando ya esté todo listo y cocinado, para que vean cómo debe quedar el platillo preparado. Ya estamos de regreso, ya nuestros huevos rancheros ya deben estar listos. Aquí nuestro ayudante de cocina nos está sacando los huevos rancheros del... Miren cómo quedó nuestro delicioso platillo al final. Sí, muy bonito, ponlo aquí para enseñar. Hay que ponerlo allí. Pero no saques la caja del... No, claro que sí, esa marca está pautando conmigo. Vamos a ver cómo quedan. Miren qué bonito quedó nuestro platillo. ¡Cingados Edmund, tú eres un excelente cocinero! Está bonito, mira cómo me quedó bonito. No sabía que iba a quedar así de bueno. La diferencia, viste los colores, muy importante el blanco, cómo se combina. Sí, para verlo está. Está bueno. ¿Qué es lo que yo cociné? Está bueno. ¡Vamos a ganarme! Este ha sido su segmento, Cocinando Alrededor del Mundo. Yo soy Edmundo... No, se me olvidaron los apellidos. Y la próxima semana vendremos con otros platillos alrededor del mundo. ¡Chuparatri! ¡Me equivoqué el segmento! Y queremos darle gracias y pedirle disculpas a la gente de Alta Cuchina que nos prestó esta cocina tan hermosa que la dejamos vuelta el diablo. ¡Chuparatri! 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 ¡Chuparatri!